Íbamos a tener el piano, pero no se pudo. Esta canción la compusimos los dos, y está dedicada para tocar. Como muerto mi corazón. Acá los brazos. Nadie abrirá, nadie pasará, nadie más dirá. Los hombres ni nos volverán, nadie encontrará nuestro amor. En una piedra. Cuando te alientas en la sombra, en mi corazón bajan los brazos, y se acuesta como muerto. En mi corazón abre los brazos, alguien la abrirá, alguien pasará, alguien más dirá. Los hombres. Unos volverán, otros entrarán, esta puerta irán. Cuando te alientas en la sombra, siempre buscarán, siempre encontrarán. Mi amor en una piedra. Mi amor en una piedra. Mi corazón, mi amor en una piedra. 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 Si quieres poder hablar.